Darley Pérez, campeón mundial de boxeo 2014. Gracias por estar en telatiroplena.com. Darley, cuéntenos con la mano en su corazón, ¿qué sucede con el boxeo hoy en Colombia? Bueno, gracias por invitarme. Bueno, hermano, la verdad es que el boxeo hoy en Colombia está por el suelo, está por el suelo, porque el apoyo que necesita un peleador de buenas condiciones para llegar a disputar grandes peleas se ha acabado, ¿entiendes? Porque aquí ya cogen los peleadores para llevarlos como presa, presa de tigre, dejámoslo así con esa expresión, y que les quede dinero, más nada. Si que le cayó, le cayó, y es así, y ya yo estoy fuera del boxeo, y es así, llevan a los peleadores, les hacen una peleita y los llevan a que los jodan, no los llevan por sus laditos, no los preparan bien. Carne de cañón. No le dan medicina, la que se tiene que dar, la buena alimentación, el buen descanso, nada. Son cosas, poquitas son las, poquitas es la, la, la empresa que lo hace aquí en Colombia, no voy a dar nombres ni nada, pero sí hay unas empresas que, que, que apoyan un poquito a los peleadores, un poquito, no voy a decir todo, pero un poquito. Entonces yo creo que, 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 que si aquí hubiera, porque Colombia tiene, bueno, peleadores, tiene peleadores, pero, pero se aburren por, por tener la necesidad, y le sale una pelea y dice, yo voy, porque necesita dinero, porque de pronto tiene hijos, y tiene obligaciones, y si el trabajo de uno es el boxeo, y no peleas, entonces, eh, eh, ¿cómo vas a tener a tu hogar, a tu familia, o a tus hijos, me entiendes? Es una cosa compleja que, 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 que está afectando el boxeo, y que, para mí, esto tendría que cambiar, creo que tienen que botar a todos esos malandros que hay, que, 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 que están jodiendo a los peladitos, hermanos, y, 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 y están haciendo quedar Colombia por, por el piso. ¿Cuál es el llamado al Ministerio del Deporte, al Ministro del Deporte, para que, eh, vea, de la mejor manera, el deporte de las narices chatas, que bastante reconocimiento le dio a este país? Bueno, eh, que, hombre, que, que, reestructurar esta vaina, para mí, para mí, yo, personalmente, voy a empezar a hacerlo en San Pedro de la Vá, el próximo año, voy a ver si consigo apoyo con el Ministerio del Deporte, con el Deporte de Antioquia, eh, con las verdades, de la operación colombiana de boxeo, que también, también tiene que meterle más duro a esta vaina, y, 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 bueno, a ver qué se puede hacer, con paso, con paso, con paso lento, pero, pero, pero firme, yo creo que se puede lograr, eh, mejorar el boxeo colombiano. ¿Es muy difícil hoy que un boxeador llegue a título mundial? Bastante difícil, como todas las cosas, yo creo que, bueno, en Estados Unidos hay buenos peleadores, todavía está el líder Álvarez, Oscar Rivas, eh, Oscar Negrete, pero tuvieron que irse a buscar mejor apoyo. Exacto, está en, está en Estados Unidos, está en Canadá, está en otros países, en México también hay buenos peleadores, esperemos que puedan lograrlo, porque aquí es bastante difícil. Luis Chicanero Mendoza, un campeón mundial de nuestro país en el boxeo. Luis, gracias por estar en telatiroplena.com. Bueno, gracias a ti, campeón, y estoy a tu disposición. Luis, estamos haciendo un pequeño análisis de lo que fue el deporte de las narices chatas en los años 60, 70 y 80. ¿Cómo viste tú eso? ¿Qué te contaron? ¿Qué pudiste observar en esa época? Bueno, yo tengo un concepto pleno del 80 hacia adelante, del 80 hacia atrás, a pesar de que ya estaba en el entrenamiento, el conocimiento es poco, porque las peleas que vi de aquel entonces, las vi, fue ya después, bueno, las he visto en, en, por TV, pero, eh, veo una evolución del 80 hacia acá, amplia, sobre lo que se veía del, del 80 hacia atrás. Yo pienso que la mejor época del boxeo mundial fueron 80 a 2.000, 80 a 2.000, máximo 2.000, 2.005. A pesar de que sean las peleas grandes, las peleas millonarias han sido de, del 2010 hacia adelante, pero, eh, aunque no han tenido el mismo material humano, es el mismo deporte, es la misma profesión, pero veía en cada uno de los boxeadores de aquella época en que estamos conversando, con un, eh, una diferencia total. Hoy, año 2019, ¿qué pasa en el boxeo? Sobre todo en el boxeo de Barranquilla. Eh, aquí la materia prima, que es boxeador en sí, eh, ha decaído, eh, digamos que un 80, por ciento. No sé, no podía explicarte en sí, cuáles son los motivos, las razones, pero, ya no veo el mismo entusiasmo en los muchachos, ya no veo en los muchachos, el orgullo aquel de ponerse la camiseta. Eh, bueno, yo no soy de acá de, de Barranquilla, yo soy criado en Cartagena, yo soy, nacido en Sucre, pero, me crié en Cartagena de muy temprana edad, representé a Bolívar, compartíamos, eh, conocimiento con los compañeros de Selección Atlántico, Selección Sucre, y diferentes departamentos, y para nosotros, en nuestra época, era un orgullo ponerse una camiseta del departamento, representar a Bolívar, o era Selección Bolívar, o que te señale, te presente, uno de los deportistas de la Selección, eh, cualquiera que fuera de la costa, porque era un orgullo, y habíamos mucho, con, de diferentes departamentos, pero con una inmensa calidad bolsística, para representar el, el departamento, y representar el país. Hoy día, ya eso, son escasos, ya hoy, en día, por ejemplo, la Selección Colombia, tiene más de, tiene casi, dos ciclos olímpicos, con la misma Selección. Entonces, no hay calidad humana, en los diferentes departamentos, claro, específicamente, hablando, para representar el departamento de cada quien. Antes de los que estaban en la Selección, tenían que, que estar todo el tiempo, dando resultados, para poder, permanecerse en la, en la Selección, porque los campeones nacionales, de los departamentos, de aquel entonces, ya estaban listos para representar Colombia, y eran una amenaza, para los que ya estaban. Podríamos decir que, el boxeo, no tiene, ese mismo cariño, por parte del deportista. Yo pienso que, que no hay, aquel entusiasmo, en los deportistas, hoy día. A, a raíz de, de algunos, digamos, falta de apoyo, falta de, de convencimiento, falta de, de entrega, de los muchachos, y que le hablen, que le digan las cosas. La falta de apoyo, ha sido una pieza, fundamental, en cada uno, de estos boxeadores, para que se entreguen, a representar el departamento, donde quiera que sean, de la costa, por ejemplo. ¿Sigue el hambre, atropellando al boxeador? Eso es relativo. Regularmente, nosotros, los boxeadores, que un 99 puntos, por ciento, llegamos a este mundo del boxeo, por buscar una salida más rápida, que, meterse, cinco años, en una universidad, o siete, diez años, en una universidad, y, y después buscar un empleo, de un sueldo mínimo, y de esas cosas. Cuando ya no entramos en la profesión, aspiramos a más de eso, y de mantener, la responsabilidad que tenemos, con, con, con nuestra familia, aunque no seamos casados, ni tengamos esposa e hijos, tenemos una responsabilidad con nuestros padres, y, y de pronto, la escasez, el apoyo, de que tú entras a una buena universidad, tienes la duda, de que después que salgas a la universidad, vas a tener un buen empleo, o vas a conseguir un buen empleo, hay muchas cosas que, que, que influyen, y que te, te encaminan, a que tú, te entregues a la profesión, un 100%, porque es un caricello que estás jugando ahí. Entonces, pero si tú no tienes, ese apoyo incondicional, nuestros padres no tienen la facilidad, de sacarte de todos los días, y facilitarle el dinero, tan siquiera el dinero para transporte, el dinero para transporte, el dinero para ir a la escuela, sostenerte, ponerte un buen par de zapatos, los zapatos para entrenamiento, los zapatos para salir, los zapatos para ir a sus mandados, tienes que tener un par de zapatos para todo, entonces, hay veces que la escasez esa, económica, te obligan, a entregarte a la profesión, un 100%. Bueno, hay una, una respuesta muy concreta, falta de dirigentes, falta de, entrenadores, falta de boxeadores de calidad, y especialmente, la comercialización del boxeador, eso se puede repartir en esta forma, primero, dirigentes, pues hay muchos que entraron a dirigir el boxeo, pensando en el dinero, y eso, en parte, es del deporte, pero no todo, porque las entidades, aficionadas, siempre miran al ser humano, en su ascenso, para llevarlo al éxito, y cuando llega el éxito, es la comercialización, en cuanto a los entrenadores, no se les capacitó, los que estaban, o sea, eso es lo que vemos hoy, exacto, lo que, lo que pasa con los entrenadores, es que muchos, aquellos grandes, se fueron, se anquilosaron, otros ya se retiraron, y los nuevos, no se les dio la oportunidad, para prepararse, y proyectar, buenos boxeadores, hay unas excepciones, que son las que están sacando la cara, en cuanto a los boxeadores, el boxeador, no se le trató, como debe ser, como un ser humano, sino como un, un elemento de negocio, un hombre, que lo voy a explotar, hasta cuando él pueda, para que me dé dinero, no se le enseñó, el boxeo, como debe ser, sino se le dijo, tú peleas, con cuatro bates partidos, como se dice en el boxeo, boxeadores de poca calidad, te hacemos un récord, te llevamos a un título latino, y después si ganas, te vamos a llevar al título mundial, y eso es falso, porque ellos no tienen calidad, y no llegan, y tercero, lo que yo digo, la comercialización, hoy el boxeo, tiene dirigentes, que piensan, que viven del boxeo, ahí, he visto, gente del boxeo, en el mundo, que tiene una profesión, de abogado, de arquitecto, etcétera, y abandona esa profesión, para dedicarse al boxeo, entonces, todo eso, ha convulsionado el boxeo, porque ha venido en desorden, pero más que todo, ha sido el abandono, de las disciplinas, que debe tener un directivo, como es, apoyar al boxeador, apoyar al entrenador, ser buen directivo, y pelear por las reglas, y no dejar, que el mundo, se lleve en su bola de nieve, a todo el boxeo, y por eso, está fracasando, a nivel nacional, está fracasando, y eso nadie lo puede destapar, y no es una ofensa, para ningún directivo, y tienen que sacudirse, y ver que yacen, porque está saliéndose de las manos, y eso, es un consejo, más que una crítica, y los otros, en el nivel internacional, pues, cuando salgamos, con boxeadores colombianos, tienen que ser, esos boxeadores, de calidad, y eso le corresponde, a los entrenadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!